Por andar esta huella Repello oscuro De que tanto a mi espalda Que ni me apuro Ya de ser voy dejando Me duele barrenna Como aquel río salado Que una vez se fuera Andando suele el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa Corazón querenciero Si usted me afloja Me vuelvo Bonita mismo Pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso y pa' adelante Tanto me cuesta Siempre vuelvo a las noches Desde tu ausencia Hago hecha de rastro fresco Lenta paciencia Tanto amor distancioso Mi niña amada Quemará nuestras bocas Tal vez mañana Piedra, huella y espina Cuando se aleja Violeta flora Violeta flora de cardo Cuando regresa Corazón querenciero Si usted no aguanta Me vuelvo ahorita mismo Para la pampa No sé en qué madrugada No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso y pa' adelante Tanto me cuesta No sé en qué madrugada Y me cuesta Gracias.